¡Muy buenas gente! Bienvenidos a Life is Feudal Forest Village Un día más, en el episodio anterior empezamos a construir aquí nuestras bonitas murallitas que me molan un montón En este episodio me gustaría continuar con ello Oye, un segundo, que no tenemos puesto aquí Esto aquí, esto no, esto aquí Vale Y me gustaría mucho, mucho Continuar con las murallas Hoy el problema, que como no nos demos prisa Madre mía, podemos pasarlo igual Como no nos demos prisa, es muy probable que nos muramos de hambre ¿Por qué? Porque tenemos 11.000 de leche, que esto al fin y al cabo se puede comer Tenemos 10.000 y pico de verduras Pero si no tenemos campos de cultivos, igual el año que viene nos morimos de hambre Entonces yo estaba pensando, a ver, en qué sitio por aquí, no muy lejos, no muy cerca tampoco Aquí tenemos dos graneros, perfecto Perfecto, por aquí va a estar la muralla Vale Por aquí deberíamos de poner más campos de cultivos Pero en plan a lo bestia, en plan a lo bestia Porque es que estoy calculando más o menos Y yo creo que no nos da ni para un año O sea, igual el año que viene ya nos morimos de hambre y llegamos tarde No lo sé Vamos a ver si hay suerte y no nos morimos Sea como sea, vamos a empezar a poner los campos de cultivo Antes de nada, antes de que se nos olvide Si se nos olvida, pues morimos Claro, que tenemos por aquí graneros Tenemos dos graneros Vale, aquí hay casas Gente que venga por aquí y luego a venir para acá No lo sé por dónde Vamos a ver Vamos a poner, por ejemplo Aquí Uno de estos de 17x17 Recordemos que son para tres personas Ahí estamos Podríamos poner aquí uno tocho Vale En plan tocho tocho De siete por si De... A ver Este sería el más grande de seis personas Venga Más grande de seis personas Podemos poner otro por aquí Que ya esté más chiquitito En plan el de toda la vida que hemos estado haciendo 17x17 Que es el máximo de tres personas Y por qué no Podríamos intentar poner por aquí otro Vamos a ver Podríamos poner... A tono, a tono Vale, aquí tenemos uno Podríamos poner aquí otro así Lo mismo De 17x17 Y es que yo no sé Yo es que... ¿Qué podría más? ¿Sabes? Si luego los tengo que poner en pausa Los prefiero poner en pausa Pero a ver 3x3 Ahí estamos Mmm... Poner alguno más quizás Por aquí Por aquí Por algún lado ¿Por dónde? Poner más orchards Igual sería una buena cosa No lo sé Quizás aquí podríamos poner otro campo de cultivo Poner una casa por aquí Si no, luego un poco más adelante Porque si no esta gente A saber de dónde vienen, ¿no? Vale ¿Dónde podríamos poner más campos de cultivo? Pues por aquí a lo mejor No estaría quedando cerca el camino Aquí podríamos poner uno Está un poco lejos del granero A ver Por aquí Por aquí Por aquí No, aquí podríamos poner más Voy a poner otro aquí Y a rezar De que sea suficiente ¿No? Vamos a poner El más grande de 4 Que sería este Ahí estamos Vale Tenemos curro para mogollón de peña Con lo cual Pues vamos a ponerlo Ya este año Evidentemente Estos campos que estamos construyendo No nos va a dar Usufructo Así es que bueno El repollo va a tardar más Teníamos calabazas por algún lugar No me acuerdo dónde La avena Linum Patata Patata Calabaza Vale Ya sé que teníamos calabaza Ahora algún like Cuando nos tengan hechos Pues pondremos Prácticamente todo patata Pero también pondremos Algunas calabacillas ¿Vale? Por cierto Esto Se nos quemó en el capítulo anterior No sé si os acordáis Que habíamos puesto el pozo Y no Y no Y no lo pusimos tarde Vamos a ver Y ya se queda Por completo destrozado ¿Vale? La verdad que no me importa mucho Porque como tenemos aquí El cazador parado Pues me da un poquito igual ¿No? Que no haya ahí esa casa ¿No? O sea De momento Nos podemos olvidar de esa parte Y vamos a dejar que esta peña Siga aquí construyendo lo que tiene Porque me interesa que terminen esto Y se pongan a hacer los campos de cultivo Lo antes posible Una vez que ya tengamos los campos de cultivo Dios dirá Luego por otro lado Estamos haciendo aquí el hospital No sé si os acordáis Así es que guay Por otro lado Teníamos Efectivamente Teníamos Estas dos rutas de De la caravana Que está cogiendo grano Y trayéndolo cerca de los molinos Por si no os acordáis Lo hicimos en el capítulo anterior Y de momento Yo creo que Nada más Que tenga que contar ahora mismo Vamos a repasar aquí lo que tenemos Dos people haciendo herramientas Tenemos todos los fundidores Tenemos 400 lingotes Vamos muy bien La verdad Que salgo por la comida Que yo creo que va a empezar a ser un problema Porque hicimos muchísimas casas Hemos tenido un baby boom 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 Y bueno Pues es lo que hay Las astrerías A ver si la terminan Para que empiecen a usar Ya la lana De aquí De nuestras amigas Las ovejas Que habíamos sacrificado un montón La temporada pasada Y luego bueno Pues teníamos aquí Nuestro pasto de vaquitas Así es que Guay, fenomenal Happy flower de la vida A ti que te pasa Lino No, lino Pieles Tal Pieles producimos Nos falta traer un poco más de lino Luego cuando cerremos la muralla Por aquí Pues pondremos campos de lino Muy probablemente por aquí Cerca de estas astrerías Ya veremos Ya veremos Sea como sea Vamos a dejar pasar el tiempo Vamos a ver si avanzamos un poquito Si terminan las cosas Y si no nos morimos de hambre Y a ver si de verdad Nos podemos poner a hacer la muralla Me gustaría quizás En este episodio Si no nos morimos de hambre Claro Hacer las Hacer las murallas Por lo menos de este lado Y no sé si ya subirlas de nivel Pero por lo menos Dejar todo esto a muralla Aunque sea en el nivel bajo Y ya luego Pues en siguientes episodios Irlo subiendo de nivel Las murallas se tardan muchísimo Piden muchísimos recursos de piedra De madera, etc Con lo cual pues Pues bueno es lo que hay Os dejo No me enrollo más Vamos a pasar el tiempo Vale Y ahora venimos Vale Casi se me olvida Vamos a necesitar más pozos Y más campos de cultivo O sea porque por aquí Hemos puesto mogollón Vamos a buscar Donde podríamos poner Un pozo Vamos a ver Aquí entre estos Aquí entre estos Vamos a poner uno Eso sí Vamos a ver Luego tendríamos este Que va a venir aquí Este granero No tiene pozo aquí Vamos a poner Mira Vamos a poner Uno de estos Aquí Eso es Y vamos a poner otro ¿Por qué no? Vamos a hacer las cosas bien Vamos a poner otro Aquí ¿Vale? Y vamos a poner también Nuestros colegas Los espantapájarros Aquí Que yo creo que cubre Bastante bien Ahí nos vamos 65 Tenemos uno de más Perfecto Es que no sé si incluso Poner más campos de cultivos Quizás poner por aquí Quizás poner por aquí Otro granero Y Es que no sé si con esto Será suficiente Yo espero que sí Yo espero que sí Si no ponemos más casas Podría ser que sí Lo que pasa es que Fijaos Tenemos 20 adolescentes 16 niños No lo sé Me da un poquito de miedito La verdad Me da un poquito de miedito Aquí teníamos otro No lo sé Ya veremos Ya veremos A ver si los van terminando Y luego venimos Sabéis lo que os digo Que ante la duda Ya sabéis La más tetuda ¿Vale? Tenemos un campo de cultivo aquí Con dos pelotoides Vamos a poner otros dos ¿Sabes? O sea Es que me da igual Tenemos un granero aquí Otro allí No están En la más perfecta localización Pero quizás Podríamos poner otro granero aquí Vamos a ver Un granero Eso sí De los pequeñitos Vamos a ver aquí Si yo te giro Y te pongo así Así No me jodes el camino Te puedo poner aquí ¿Vale? Perfecto Y vamos a poner Dos campos de cultivo más Tío O sea Es que me da miedo Me da miedo Lo de la comida Ya sabéis Realmente es De la única manera En la que se te puede ir Al carajo Una partida De este juego Si no estás al loro Con la comida Es lo único Que de verdad Te debe de preocupar Cuando juegues esto De que siempre 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 Vayas un paso Por delante Con el tema De la comida Y es que Quisimos avanzar Tanto En el episodio anterior Poniendo En los episodios anteriores Poniendo Me falta peña aquí Pero bueno Vamos a poner también Un pocito Que no quede muy lejos De esta gente Como por ejemplo Aquí Vale Perfecto Y ya bueno Pues cuando vayan terminando Que vayan haciendo eso Otro Y es que quisimos poner Tantas casas Que ya ha crecido Tanta la población Que me da miedo Me da miedo Y es que es muy probable Fijaos La cosecha Hombre No vamos a llegar a cero Este año Porque además Teniendo la leche Y tal Pero Sabes Lo único Que esta gente Está muy lejos De las casas Entonces estoy Pensando Que a lo mejor Quitar esto De aquí Y volver a No lo sé Tío No lo sé Es que está muy lejos De sus casas Luego lo van a pasar mal Para ir A por la comida Y tal No lo sé No lo sé No sé Si deberíamos De poner otra casa más Pero es que otra casa más Es más gente Que va a venir A vivir aquí Y se van a morir De hambre Y yo qué sé Bueno Vamos a ver lo que pasa Y luego venimos Esperemos que no sea el final De la partida Vale Estaba pensando una cosa Que como tengo puesto El mod De que las pensiones No hacen que nazcan Más niños Sino que simplemente Los que están muy apretados A una casa Se van a ir a vivir ahí Podríamos poner por aquí Una pensión Tan tranquilamente Incluso dos Podríamos poner Si nos dé la gana Vale Y con eso Tendríamos a arreglar El problema De que la gente vive Muy lejos Para ir a trabajar A estos campos de cultivo Por cierto Todos los que han ido Terminando Los he puesto Muchos son patata Mira Este le vamos a poner calabaza Vale La mayoría he puesto patata Mira Este patata 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 Este que creo que es calabaza Efectivamente Esto ya son de los antiguos Eso es Y bueno A medida que vayan terminando Fijaos aquí Pues este le podríamos decir Que patata Ok ¿A ti te hemos puesto algo? No Fijaos que no se nos pase Poner ninguno Que luego el año que viene Lo vamos a pasar Jodido Finales de primavera Podríamos intentar Poner a gente aquí A trabajar ahora mismo No es tan descabellada La idea O sea Sería hasta 81 Bueno No sé si tendríamos para todos Vamos a probar Y que salga el soporante Que era lo que les de tiempo Les ha dado tiempo Ya no ponemos nadie más ¿Vale? Ya el resto para el año que viene Lo que les de tiempo a cultivar Pues bueno Nos va a venir muy bien Y vamos a decir Que pongan por aquí unas pensiones Tomar por culo Y hacemos una especie Como de De segundo pueblo aquí ¿No? Aunque de hecho ya está Suficiente distancia Como para que Para verlo ¿No? Por cierto Me habéis dicho Que qué mod se estaba utilizando Me habéis preguntado En los comentarios Bueno pues Os los voy a enseñar Que lo pone aquí Modificaciones Estamos usando el More warmth Que necesitamos La mitad de combustible Para calentar las casas Estamos usando el Increase camera distance Para poder hacer un zoom out ¿Vale? Para mirar desde más lejos Que las carreteras de piedra Sean más baratas More productive orchards Porque el sistema original Es muy poco realista O sea No produce prácticamente nada Y este aún así Sigue produciendo muy poco ¿Sabéis lo que quiero decir? El carry more Que produce Que las personas Son capaces de transportar Un poquito más Un 1.5 ¿Vale? Sería lo mismo que pueden Más la mitad de lo que ya podían Pueden transportar una sola vez Luego a medium stone walls Que estos ahora os los enseño Cuáles son ¿Vale? Better burial Que tiene un rango Un poquito más largo Fenceless buildings Que es que pues los edificios No tienen esa pequeña vallita Alrededor Simplemente por estética El scarecrow With more range Que este es el espantapájaros Que pues el círculo De espantapájaros Un poquito más Más largo El ghost decorations Que es El ghost decorations Es que todos Por ejemplo El scarecrow también El Todas estas cosas Que son de decoraciones Las farolas Eso lo puedes poner Donde quieras Aunque sea dentro De un campo de cultivo Dentro de una casa No pasa absolutamente nada Y luego todos estos No los Solo los tengo descargados Pero no los tengo activados ¿Vale? Esto para los que Me preguntabais Pues bueno Pues ya tenéis la información Aquí Os había dicho Que que era lo de las Las vallas esas Un poquito más Más bajitas Que es Que tendríamos Estas Medium Low Y High ¿Vale? Es que antes solo teníamos Dos tipos Y ahora tenemos Son estos muritos ¿Vale? Y ahora tenemos Un tipo más ¿Vale? Y nada Vale Eso es todo lo que quería decir Les hemos puesto a currar aquí Vamos a poner las pensiones He dicho Eso es Eso es Que no se me olvide Vamos a poner unas pensiones Ah, vale Todo esto lo tendríamos libre Pues podríamos poner una aquí Vamos a ver Te pongo yo aquí Así Y a ti te voy a poner A ver Un momento Ahí ¿Vale? Aquí Que pase el tiempo Y vamos a ver Cómo vamos ¿Vale? Bueno Por otro lado Mientras que esta peña Está aquí Haciendo sus cositas Este la han terminado Le he dicho que calabaza De acuerdo Que vaya a ser calabaza Estos que acabamos de poner Me parece a mí Que muy poquito van a producir Estamos al comienzo del verano Pero bueno Lo que haiga Es lo que haiga Para la temporada que viene Las tendremos a full production Y eso siempre será muy bueno Esta gente Bueno No les vamos a poner A hacer grano a ninguno Porque ahora mismo Todavía tenemos muchísimo ahorrado De temporadas anteriores Así es que fenomenal Las astrerías Me la han terminado He puesto un tío Hacer ropa de abrigo Perfecto Que nos vayan gastando Esa lana Aquí vosotros ¿Cómo vais? Bueno De momento Vale Bien Esta gente Bueno pues ya está a tope Algún día ampliaremos esto Dentro de no mucho ¿Vale? Aquí ¿Qué pasa? Esta sastrería Que falta el lino ¿No? Ya os digo Cuando hagamos la muralla Por aquí Voy a poner campos de lino Aquí al lado Para estas sastrerías Que siempre parece Que no les llega Como a tiempo Y a esta gente Fijaos Ropa de abrigo Le pasa lo mismo Que tardan en traerme Las pieles En este caso Son las pieles Que vienen desde aquí Pero Teníamos las del cazador Aquí podríamos poner Es que aquí ya no van A cazar nada Con lo cual No lo sé No lo sé Que hacer con este tío Y no lo sé De momento Paso del tema ese Lo que vamos a hacer Va a ser construir Una cantera de piedra Aquí cerca Porque si quiero poner Todo esto de muralla Vamos a necesitar Una cantera cerca Fijaos que aquí Madera tenemos Pero no tenemos piedra Entonces van a tardar muchísimo Venirse a por la piedra A otros lados Bla 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 Así es que Vamos a construir Una canterita Por aquí cerquita Vamos a ver Pues fijaos Aquí tenemos esta No pero por aquí Va a ir la muralla Y no lo puedo poner A ver 5100 5300 5384 Ahí nos vamos Vale Aquí serían pues Un 2 3 Perfecto Y nos quedan 3 Ahí que sigan cortando madera Les he dicho que van cortando Más madera por aquí Pues para tener también Porque la muralla Nos cuesta siempre Mucha madera Y luego por aquí Bueno pues van construyendo Esas dos pensiones Que fenomenal Y aquí no voy a poner a nadie A trabajar porque es absurdo Este ya si que no le iba a dar tiempo A producir nada Y visto y archival A ver Tenemos aquí Un pocito Para esta gente Estos tienen pozo cerca No padre Pues van a necesitar Un pocito cerca Y estos 3 cuartas Y estos 3 cuartas De lo mismo Este tienen este pozo aquí Guay Este tiene el pozo aquí Este no tiene pozo Vamos a poner un pozo también Hombre No pasa nada Aquí sería un sitio Estupendísimo Aquí te voy a poner Un pozo ahí Bueno es otro tío más Luego esta gente Por aquí Hemos dicho que no tienen Pozo cerca No No Tienen este Estos dos de aquí Pero estos de aquí No tienen pozo cerca Así es que Yo pongo más pozos Será por pozos Joder estos son muy baratos De poner Y vienen de puta madre Ahí Y otro Aquí podríamos poner Venga Ahora si que si Ponemos dos tíos más A currar Y ahora si que si Que dejo pasar el tiempo Y venimos cuando sea La cosecha Vale Vale me acabo de dar cuenta Que esta cantera de mineral Está terminadísima Si es que Si pudiésemos poner por aquí Otra de mineral Que no esté muy lejos Sabéis Porque como tenemos Todo el chiringuito aquí Montado del mineral Pues me gustaría Que hubiese una Relativamente cerca Si es que vamos a buscar Por aquí alguna Que no esté muy mal Aquí no me va a dejar Por el agua Maldita sea No Por aquí Muy pequeña Por aquí no me va a dejar Por aquí No Muy mal Uh Uh Espera 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 Esta Está buena Vamos a ver A ver A ver A ver 6.000 Vale Ahí te ponemos Y esto es trabajo Para tres más Vale Perfecto Bueno van terminando Los pocillos y tal Pero bueno Les queda Les queda curro todavía Pero para el año que viene Seguro Que segurísimo Que está terminado Y ya nos podremos poner Por fin A hacer murallita Por aquí Porque tengo ganas Tengo ganas Tengo muy Tocanas Muy tocanas Y por aquí la cantera Pues ahí va Poquito a poco Poquito a poco Dando cuenta Que estos campos de cultivo Aquí Tardan muchísimo Porque todos sus trabajadores Viven donde Cristo Perdió el mechero Fijaos Este vive aquí Vale Es que viven todos demasiado lejos Este es de los que más cerca viven Hay alguno que vivía por aquí Sabéis lo que os quiero decir Entonces Se están currando aquí Tienen que comer Se tienen que venir hasta aquí Comer Luego venir Y la producción Pues fijaos 26 Es que esto es lo que lleva Es que no lleva absolutamente nada Entonces Muy a muy pesar Tengo que poner otra casa Y luego aparte Este granero Se me ha vuelto a petar Con el tema del grano Para llevarlo a estos A estos molinos Etcétera Entonces Voy a poner una casa Y un granero por aquí Y bueno Yo espero que aún así Con todos los campos de cultivo Que hemos puesto Sea suficiente Eso espero Lo espero Lo espero de verdad Porque podemos tener un problema Grande Pero No me queda otra Porque si no Estos campos de cultivo Tenerlos aquí Es para absolutamente nada O Podríamos poner Una pensión ¿Vale? Vamos a ver Si eso sí Si nos deja La maravillosa cosa esta Pues Sin pensármelo Ahí vas a ir tú Necesitamos Hostias Hasta 21 Y necesitamos un granerito Por aquí No sé muy bien ¿Dónde? Podrían ponerlo por aquí Al lado de este cazador Puede estar interesante Vamos a ver si me cabe Esa es otra Porque igual no me cabe Yo te giro Vamos a ver El problema es que el terreno Está un poco Tú sabes Así De esa manera Te voy a poner aquí Y esto sería un tío más currando Y venga Vale Suficiente ¿Cómo van estas pensiones? Pues ahí van Poco a poco Yo quería que este año Haber empezado aquí A construir esto Pero no va a haber tu tía No va a haber manera Pero bueno Por lo menos van a terminar esto Dentro de poco Esta cantera ¿Cuánto le queda? 1200 Tampoco que le quede mucho Tenemos otra cantera En algún lugar Que no me acuerdo A ver Esta es una cantera Que está vacía Esta es una cantera Que está casi vacía Vale Pues lo hemos hecho muy bien En poner esta cantera Por aquí Venga Y ahora sí que sí Os dejo en paz Por cierto Fijaos ¿Qué repollos? ¿A quién le gusta el repollo? A poca gente Pero el repollo bien cocinado Yo os recomiendo Si os gustaría Intentar comer repollo Os voy a dejar la receta Lo cocéis mucho Vale Que quede muy blandito El repollo Cortado en trozos muy pequeños Luego lo ponéis en la sartel Le echéis pimentón dulce Un pelín de pimentón picante Y luego aparte En otra sartén Hacéis ajo Fritito Cortado en láminas También con un poquito más De pimentón dulce Y luego lo mezcláis Todo en la sartén Le añadís garbanzos Ya cocidos Y todo mezcladito Y así el repollo Sí que puede estar bueno Eso sí Luego te vas a tirar Unos pedos de la hostia Pero funciona Que está bueno Os lo digo Bueno Última cosilla Y antes de que vaya a caer El invierno Todos los campos de cultivo Que pusimos al final Ya se quedan muy poquito Pero les vamos a decir Ya que lo recolecten Porque si no No les va a dar tiempo A hacer nada Fijaos las calabazas Que bien han venido Las calabazas luego al final Crecen Crecen muy Pero que muy bien Esta gente A ver Estas patatas Han crecido también muy bien Vosotros Tres cuartas de lo mismo Y esta de aquí Estas calabazas también Vale Y vosotros ya sois De las normales Creo Sí, sí, sí Y el resto Bueno pues ahí va Saldremos de la hambruna Muy probablemente Pero joder Fijaos Tenemos todos los granos Casi casi petados Tío Aquí hay un montón de grano Por eso es Claro Porque hay aquí un montón de grano Y aquí hay un montón de grano también Vamos a ver Vamos a poner Tenemos que hacer muchas cosas Vamos a hacer una ruta Que lleve grano ¿De dónde era? De aquí Me lo lleve para acá Vale Y luego vamos a hacer otra Que me lleve lino De algún lugar Aquí hay lino ¿Dónde están produciendo el lino? Aquí tenemos un poquito Pero poco lino ¿Dónde hay más lino? Aquí hay un montonazo de lino Que lo vamos a traer Pues aquí tío Para que esta gente Pueda construir Es que eso no O sea las pieles Las pieles Las pieles ¿Dónde hay pieles? ¿Dónde me estáis almacenando las pieles? A ver si aquí están las vacas Están Aquí hay un montón de pieles Pero son para estos sastres Eh ¿Dónde hay más pieles tío? Los cazadores Aquí no hay nada tío Vamos a ver Bueno Lo buscaré Fuera de cámara Y les diré Que nos lo traigan A un almacén De por aquí cerquita Porque a esta gente Siempre le falta pieles Y siempre están como medio parados Siempre están yendo a por pieles Y bueno Pues para aprovechar Que esta gente Siga haciendo su trabajo ¿Vale? Bueno un pequeño update ¿Vale? Llegó Llegaron las heladas Llegaron las nieves Hicimos prácticamente Toda la cosecha Con lo cual Cojonudo Contento Yo creo que sobrevivimos No creo que vayamos a tener Más problemas Con el tema de la comida Por ahora Lo único es la madera Ahora nuestro problema Es la madera Bueno hemos puesto un montón De gente aquí con piedra Con lo cual Piedra vamos a tener un montón Para cuando nos pongamos A hacer las murallas Lo único que por ejemplo Esta cantera de minerales Pues fijaros Nos pide 510 de madera Y ni siquiera la tenemos ¿No? Entonces tenemos a 51 personas Talando bosques Aquí de locura suprema Y también recogiendo piedras Por aquí Que yo me arrepiento Un montón de haberle dicho Que me recogieran las piedras Por aquí Porque ahora se van a recoger Esas piedras ¿No? Y bueno Es lo que hay ¿No? Pero bueno Nos van a recortar Todo el bosque Todo lo que veis De árboles Que está dentro de la ciudad Y alrededor Lo voy a pelar entero Y con esa madera Pues vamos a empezar A construir Lo que nos falta Por construir Y vamos a empezar A hacer Nuestra queridísima muralla ¿Vale? Así es quebrada Pues luego venimos Bueno, bueno, bueno Pues han pelado Mucha parte del bosque Ahora podemos ver Con muchísima más claridad Donde estamos Cómo estamos Qué tenemos Si no fuera por la Maldita nieve Por cierto Esto le he dicho Que lo pelen también Creo que sí ¿No? Sí Agua habrá crecido Mientras tanto Pero bueno, vale Esta pensión la tienen Ya casi terminada Con lo cual Con suerte Estos campos de cultivo También producirán El año que viene De comida vamos a ir bien Yo creo que no vamos A tener mucho más problema Creo, creo Veremos a ver Pero en un principio No deberíamos de tener Más problema Del sustillo Ese que nos hemos pegado Bueno, por otro lado Vamos a empezar A construir aquí la muralla Yo creo, ¿no? Tenemos trajes de invierno Esta gente No va a pasar frío Si se viene aquí Construida Si es que venga Sin más dilación Vamos a poner aquí Unos muritos Yo creo que vamos a poner De nuevo Os recuerdo A un arriesgo De ser pesado Disculpadme Oye, cómo estamos El fumar se va a acabar Lo decía aquel Bueno Yo creo que vamos a poner Cuatro aquí Y lo que pasa Que vamos a empezar A poner torres cuadradas ¿Vale? Que luego Estéticamente a mí Me gusta más Como quedan ¿No? Vamos a ver Serías aquí Ahí estamos Tenemos un montón de gente Que puede trabajar en esto Así es que No hay mayor problema Entonces le metemos aquí un R Por este lado Lo que vamos a hacer Va a ser Cada tres ¿De acuerdo? Así es que Ahora cogemos una de estas Y te ponemos aquí Esto es trabajo para 25 Y el resto que siga pelando El bosque Yo creo que sí Que puede valer Yo creo que puede valer así Así es que Venga va Venga Y todo el mundo a currar Y volvemos En cuanto tengan algo Más determinado ¿Vale? Bueno Y como veis Pues vamos bien Vamos bien Esto que era Así la torre de vigilancia Perfecto Pues vamos a Vamos a hacer todo este lado Del perímetro Porque tenemos 37 personas paradas Mientras que esta gente Va haciendo esto El recurso Vamos relativamente bien Con lo cual ¿Por qué no? Vamos a seguir Mientras se puede hacer Lo hacemos Si no Si necesitamos otro tipo de recurso Otra cosa Pues entonces Eso sí Vamos a acercar la cámara Mientras lo podamos hacer Y vayamos bien De las cosas necesarias Pues se hace ¿No? O sea El no hacerlo sería fútil Vamos a ver Lo metemos por aquí Eso es Le vamos a meter A ver Ya sería para 29 Todavía podemos hacer más Un R aquí A ver Uno Dos Y tres Y ya lo siguiente Sería la torre Vamos a ver Y Boom Vale Y claro Evidentemente tenemos que subir Hasta 38 19 Incluso podríamos Venirnos para este lado Y seguir haciendo más Aquí ya ve un poquito Peor yo Vamos a ver Aquí hay uno Aquí hay dos Vale Tenemos que meter dos más Vale Shift Uno Y dos Vamos a mover la cámara un poco Aquí estoy viendo Me estoy guiando por las cuadrículas estas De colorcitos Porque que si no Vamos a ver tío No veo un carajo ahí con los árboles Pero bueno Ahí va Columna Perfect Ya está 45 A ver Joder es que incluso Podríamos hacer un poquito más Si quisiésemos Lo que pasa que finales de invierno Mejor no Porque esta gente Enseguida las vamos a tener que poner acá a trabajar En los campos de cultivo Y tampoco quiero que hayan ahí 50.000 cosas empezadas Sin Sin nadie trabajando en ellas Luego por otro lado Vamos a ver Esto que le queda 500 y pico Luego sé que había por aquí otra cantera Oh Ah fijaos 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 Pues te vamos a parar en pausa Y vamos a quitar de aquí 12 Ahí estamos Perfect Luego de hierro Oye Cuando me vais a terminar Yo estaba haciendo aquí una cantera Vale 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 Aquí hay una cosa que no entiendo Vamos a ver Si esta está terminada Ah que esta no la habéis terminado todavía Dios mío Sois más lentos que el caballo del malo Bueno venga vale Pues nada Pues es lo que hay Esta gente Bueno Es que ha seguido produciendo herramientas Porque teníamos los lingotes Han conseguido seguir Produciendo herramientas de estas De super calidad Así que Todos felices Todos contentos Esta gente está haciendo ropa de abrigo Vale perfecto Bueno pues nada Que siga pasando el tiempo Enseguida venimos Bueno fijaos que vistas Tenemos aquí Aquí si se aprecia Todo lo que hemos construido En una sola imagen Eh Parece que no Pero es que en este juego Como se avanza tan lento Pues pues Cuando ya tienes algo así Ya más grande Sabes En una población total De 261 Bueno no parece mucho Pero no sé Yo estoy muy orgulloso De como vamos Hola hijo Hola 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 Es que ha venido mi perro A saludarme Ya se va a tumbar aquí al lado mía Bueno vamos a ver Llega la primavera Vamos a quitar de momento Yo creo que todo el mundo De las minas Y de las canteras Vamos a ver si con esto Tuviésemos suficiente Que va a ser que no Vamos a tener que tirar A quitar gente de aquí De los que están currando aquí Que mira que no quería eh Pero no nos queda otra Lo que vamos a hacer Es quitar la mitad también de aquí Vale Porque la verdad Que para lo que hacen Que ya se mantienen Los tengo aquí puestos Para que mantengan todo Peladito Vale Con lo cual pues Tampoco la madera Siempre la estamos cogiendo Les mandamos a recolectarla Así es que Vale vamos a poner 9 Que nos lo mantenga todo peladito Como hemos dicho Y tendríamos 70 No nos da Vamos ni de cerca Vamos a quitar aquí Vamos a quitar 84 85 Vamos a ver Vamos a poner aquí los 84 Vale Entrará Perfecto Y aquí Vamos a poner 5 Y justo Y tenemos 25 Para que vayan currando por aquí Mira esto Esta parte no la han parado Esta parte no la han parado Pero bueno Es lo que hay Y ahora sí Que siga pasando el tiempo Y nos vemos enseguida Bueno pues Por hablar un poco de todo Estamos en primavera De momento hemos empezado muy mal Han habido heladas Desde que los pusimos Así es que Veremos a ver la producción Como se nos da este año Nos quedan 9000 Yo creo que vamos a llegar Por los pelos Justos Justos Así es que Deberíamos de empezar a pensar En poner más gente Hacer más campos de cultivos O sea Literalmente Como lo oís Más campos de cultivo Contra todo pronóstico Vamos a necesitar Más campos de cultivo Yo me creí que con esto Iba a ser suficiente Pero Igual no Así es que Nada Pues vamos a ponerlos Vamos a ponerlos O sea es que Me hemos quedado más tutia Podríamos poner por aquí Yo creo Así es que Sí, sí, sí Vamos a ponerlos aquí Mira hay granjeros 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 Este de dos Y vamos a poner Mira fijaos Por aquí que tenemos Un granero Podríamos aprovechar Y poner Vamos a poner aquí Otro campo de cultivo Aquí uno tocho ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas más Para allá? Ah, esto es todo Ah, mira Este sería lo más grande 15 personas trabajando ahí Oye pues es grande A ver Aquí Cuatro Lo más grande de cuatro Ahí te voy a poner Justo Vale Y vamos a poner otro más aquí Venga Sin miedo A ver Te voy a poner de Máximo de cuatro Ahí estamos Vale Y con esto Espero yo que luego Lleguemos a algo A algo bueno Porque no me fío No me fío de la comida En este juego ya sabéis Que no os podéis fiar Ni un poquito Luego por aquí Podríamos poner incluso otro Voy a poner otro más aquí Aquí pegadito a la muralla Cuatro Pues cuatro Ahí vamos Y ya está Y esto sería En 19 y 16 Esto es que ya han terminado Por ahí arriba La muralla Efectivamente Podríamos A ver ¿Tenemos aquí piedra? Sí Vale Es que he estado mandando La piedra que teníamos Por ahí abajo La he estado mandando Aquí arriba Desde Con las mulas Vale Así es que vamos a decirles También por aquí Tenemos 11 personas paradas Ahí estamos Vamos a decirles que también Nos construían un poquito más Por aquí ¿Por qué no? Vamos allá Aquí Que esto come recursos Que no me da Si cuando las empecemos A subir de nivel Otra vez Nos va a pedir un montón Un montón de recursos 1 2 3 Y le plantamos Columnita Ahí estamos Con esto ya está 23 23 Perfect A meter otra hilera No No, no No que nos quedamos sin people Luego he metido Simplemente dos personas Aquí ahí Cogiendo un poquito de piedra Para que la vean trayendo No solo lo que nos están trayendo Las mulas Que eso Más tarde o más temprano Se va a acabar Así es que nada Bueno Y a ver las cosechas A ver si Mira, esta la han terminado Perfect Esto la han terminado Aquí hace nada Si es que le diremos Calabaza Calabaza también ¿Por qué no? Calabaza Ahí estamos Ok Este siguiente Hemos dado ok Vale, perfect Y luego este de aquí Por cuando los terminen Vale Venga, enseguida venimos Bueno, me voy a Me voy a animar Y vamos a actualizar A mejorar estas partes De la Eva Estas partes de la muralla Que bueno Ya sabéis Un montón de recursos Un montón de tiempo Pero Pues lo que hay O sea, es que vamos a aprovechar Toda esta gente Que esta la tenemos aquí parada A ver Es que coge tiempo Coge tiempo Fijaos, este es el segundo nivel De la muralla Este es el que os enseñé Alguna de ellas Le ponen ahí como una especie De techito ¿No? Y luego es que fijaos La burrada que nos pide ya Otra vez Se siente madera Y 140 de piedra Para subirle un nivel más Tan solo un trozo de muralla O sea, es que esto coge Fucking forever in love Pero es que me encanta Luego como queda Imaginaos cuando todo sea De este tipo de muralla Incluso esto Se puede subir un nivel más Una vez que tengamos el Primavera Verano A ver, me voy a parar aquí Vamos a sacar a todo el mundo De las minas Yo no sé si esto va a ser Recomendable Pero es que hay que hacerlo Hay que hacerlo Vamos a ver Bueno, me han terminado Todo esto de pescado Fijaos, ya tenemos 18 pescadores Para pasar Que vamos a necesitar 101 solo En los campos de cultivo O sea Sabéis, ¿no? Como collón de peña 97 Tendríamos ya casi, casi Aquí podríamos bajar Pues a la mitad Ahí lo que tardan Han tardado Con esto tendríamos suficiente Vale Si no recuerdo mal Aquí ha hecho un campo de cultivo Que no le he dicho Que es lo que iba a ser Tú vas a hacer calabaza ¿Vale? Calabaza, ¿no? Vale Todos los campos de cultivo Ya tienen algo Bien calabaza, bien patata Bien lo que sea Así es que de momento Lo que vamos a hacer Va a ser poner a todos estos Eh Ahora 101 Y aquí son 5 Pues Ala A correr al campo Y nos quedamos a cero patatero No hay nadie cortando árboles Y nada De madera vamos bien El problema es las minas Que no tenemos a nadie Tío Aquí picando piedra Eh Nos va a faltar piedra Para que construyan esto Para que terminen de hacer Todo lo que les he dicho Que tienen que hacer Un montón Así es que lo que vamos a hacer Va a ser Para esto Por cierto Esta de aquí Vale Terminada Te vamos a cerrar Nos quedan 12 Eh Vamos aquí Aquí estábamos construyendo otra Afirmativo Vale Por lo menos tienen todo esto aquí Vale Pues te voy a poner Vamos a quitar Vamos a quitar incluso más Vale Voy a dejar Mientras de aquí No me los quite Vale Estos siguen estando Perfecto Pues aquí vamos a poner 9 Vamos a poner 6 Vale Y ya está Y ya está Y tres Que sigan pelando El bosque Y nada Fijaos que hemos avanzado Eh Parece mentira Tío Pero esto son horas y horas De juego Este juego es súper lento Pero es súper gratificante Cuando ves que las cosas Avanzan Y todo va mejor Por cierto Tengo que hacer los caminos Más tarde o más temprano Como siempre estoy ocupado Haciendo algo macho Pues no Pues nunca llegamos Nunca llegamos Al punto en el que queremos estar nosotros Vale Sigue creciendo ahí Voy a poner 2 Y uno aquí Vamos a dejar uno pelando el bosque Tenemos mucha madera ahora mismo Y a ver Vosotros a cultivar Cultivadmelo todo bien 8000 Otra vez Vamos a estar justos Justos Cuando quieran esta gente Empezar a recolectar Esto va a estar a cero Vamos a andar muy justos Otra vez Tío Bueno Luego venimos Luego pedimos Por otro lado Hice este Este pasto por aquí De las vacas Ya he pasado la mitad aquí Así es que bueno Pues ya tendríamos 2 He puesto a la gente ahí a currar Así es que bueno Pues yo creo que Yo creo que volvemos a estar Más o menos Más o menos bien Más o menos continuos Podemos volver a centrar En el temita de la murallita Que esto va a coger Forever in love Porque es una barbaridad De recursos lo que pide Pero bueno Poquito a poco Poquito a poco Se pueden ir haciendo las cosas Bueno amigos Pues lo podemos dejar aquí La cosecha ha ido de puta madre Vale Ya no tenemos problemas de comida Que es lo que yo quería Y tenemos pues Media Bueno media Tenemos un cuarto Tenemos toda la murallita Hecha alrededor del castillo Pero además Tenemos un lado Que está subido un nivel Que oye Poquito a poco Esto va avanzando Va avanzando Y va quedando Más rollo castillo Como nosotros lo queremos Por otro lado Vamos a ver todo lo que llevamos hecho Ya tenemos 2 pastos De vacas De acuerdo Tenemos el de las ovejas Que ya sabéis Que vamos sacrificando De vez en cuando Tengo los 2 hospitales abiertos Que se han metido enfermos Pero bueno Ya estábamos Produciendo medicinas Con lo cual No creo tampoco Que sea mucho problema Puse las mudas de transporte Para llevar las medicinas Lo más cerca posible De los hospitales Para que luego no haya problemas Y los puedan curar Y que más Que más Bueno pues yo creo que ya Parece que no avanzamos Pero avanzamos Tenemos muchísimos más Campos de cultivos De como empezamos Ya tenemos unos cuantos De graneros Bueno este no Pero este está petado De comida Este está petado De comidas Es que Fenomenal Que más Las escuelas están petadas Porque tuvimos el baby boom De todas estas casas Que pusimos Pero vamos Poquito a poco Hemos ido avanzando Vamos a poner por aquí Esto Está chulo Está chulo Ya veréis cuando esté La muralla terminada Todavía queda más Más bonito Y nos vamos A ver Que ponga yo esto aquí Para hacer una bonita miniatura Y ahora sí que sí amigos Muchas A ver A ver A ver A ver A ver Aquí yo creo que queda bonito Sí Ahí Bueno amigos Muchas gracias por ver el vídeo Como siempre Muchos besos Mucho amor Mucho cariño Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima